pero básicamente la idea de amor capturado sería de que bueno hay mucha soledad en nuestra sociedad moderna demasiada soledad y mi hipótesis es que no hay me hay mucho amor dentro de la sociedad entre la mucha gente hay mucha gente que quiere amar y quiere ser amado eso es casi lo más básico de la vida y lo de amar y de ser amado es bueno yo no creo que nadie no lo quiera por más que lo digan dudo siento que cuando la gente rechaza ese concepto es más relacionado con la pérdida de fe en su capacidad de recibir amor más que una pérdida verdadera del del deseo de amor